¡Hola! Hoy quiero hablarte sobre cinco cosas que tienes que tomar en cuenta a la hora de buscar trabajo como criminólogo o criminalista. Así es, hay varias cosas que la escuela nunca va a decirte. Cosas que se aprenden conforme a la práctica y es mejor saberlas antes de que la realidad te golpee de una manera muy dolorosa. Bueno, igual va a doler, pero no tanto. Número uno, habrá que ir tocando puertas constantemente para poder encontrar un trabajo como criminólogo o criminalista. Tendrás que organizarte tú mismo para emprender un largo camino en que es la búsqueda de un empleo, la cual te digo desde ahora requiere un desgaste físico, emocional y económico, ya que muchas veces para que la búsqueda sea efectiva deberás trasladarte a otras localidades, a entrevistas o para dejar documentación. Así tendrás que hacer currículums y solicitudes de empleo en muchos lugares. Tranquilo, sé que puede venir algo de frustración al no encontrar el trabajo, pero te recomiendo que tengas mucha paciencia y no desistas en la búsqueda de tu empleo deseado. Mientras tanto, puedes conseguir otro empleo. Número dos, no necesitas tener una gran experiencia para trabajar en un gobierno siendo criminólogo o como criminalista. La realidad de México es que las áreas relacionadas con la seguridad, administración, procuración y ejecución y justicia se enfocan más en los exámenes de control y confianza para aceptarte, más que por tus conocimientos y experiencia. Esta información podría ayudarte para decidirte en aplicar a nivel gobierno, ya que a veces muchos criminólogos y criminalistas que están en busca de un empleo consideran que el nivel académico o conocimiento es un factor de gran importancia para ingresar al servicio público. Pero la realidad es que no. O sea, sí lo es y debería de ser para servir a la sociedad, pero en lo referente a ser contratado, no. Tres, experiencia y capacidad requerida en el sector privado. Al contrario de lo que pasa en el sector público, las empresas buscan criminólogos y criminalistas capacitados con conocimiento sobre el área en la que intentan desempeñar sus funciones. Cuatro, posiblemente tendrás que viajar para conseguir un empleo. Trabajo puedes encontrarlo siempre y cerca de casa, no precisamente de tu profesión, pero para trabajar en lo que estudiaste, muy posiblemente deberás ir a otra ciudad o localidad. Ya sea para tomar un curso de capacitación inicial o para quedarte a trabajar allá. Cinco, habrá mucha competencia laboral para los criminólogos y criminalistas. Habrá mucho recién egresado y no tan recién egresado que estará buscando trabajo en el área que estudiaron y seguramente aplicará para los mismos puestos que tú. Pero ya conociendo lo anterior dicho, sobre todo en sectores públicos y privados, si eres una persona que ha aprovechado sus estudios positivamente, no te desanimas y tienes la iniciativa, tendrás una gran ventaja sobre otros. Espero que esta información te haya servido para tus conocimientos. Muchas gracias y somos Resiliencia Educativa. Hasta luego.